La unidad mínima de poder Tenía que encontrar la unidad mínima de poder en aquellos que tienen que dar el consentimiento al poder una unidad de consentimiento al poder y lo encontré y lo encontré en el distrito electoral porque el distrito electoral es anterior a todo sistema político Durante la Edad Media, por ejemplo el distrito existía como recaudación de impuestos y claro que era una unidad de poder porque los reyes luego, enseguida no podían hacer nada de sustancial en su estado sin convocar lo que se llamaba parlamento o corte o estados estados en Francia, parlamento en Inglaterra cortes en España, de Aragón entonces esas unidades mínimas eran las que daban el consentimiento a los reyes para poder, por ejemplo, poner impuestos el refrán inglés nada de impuestos sin consentimiento pues significa lo mismo el mismo origen pues esa es la unidad mínima de poder que por sí solo no construye una ciencia pero que si parto de ella ya puedo empezar a construir una teoría dando paso a paso paso a paso a donde me conduce el distrito electoral cuando se conquista la libertad cuando hay libertad y es ahí donde aparece la unidad mínima a partir de la cual he podido construir la teoría pura de la república como la primera ensayo el primer esquema sistema de pensamiento político científico Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión hoy vamos a dedicar un nuevo capítulo de coloquio y análisis a la representación en el distrito electoral y para ello me acompaña Pedro Manuel González Hola Pedro, ¿qué tal? Pues bien, me encantó de verte Juan José que estás por aquí por Madrid pero si el tiempo lo permite bien pero la autoridad no lo va a permitir que nos veamos creo por persona porque tú estás dentro de Madrid Capital y yo estoy fuera de Madrid Capital Sí, sí desde luego no he venido en el momento más oportuno Así es Y hoy Pedro vamos a hablar de la representación en el distrito pero antes bueno me gustaría hacer una aclaración al programa que hicimos hace 15 o 20 días sobre el sistema proporcional que impide la representación porque no aludimos nos olvidó yo creo aludir al caso de que nos daba lo mismo de que las listas del sistema proporcional los partidos las elaboraran mediante elecciones internas lo que aquí llaman primarias por eso digo elecciones internas que no son primarias primarias son en Estados Unidos que las organizan o sea participa el pueblo no lo que hacen aquí los partidos son elecciones internas en todo caso o sea sus militantes o sus miembros votan pero eso nos da igual porque ¿qué más le da al ciudadano lo que pasa dentro de un partido? si la democracia tiene que ser externa entonces nos da lo mismo que las listas sean creadas mediante elecciones internas porque como decía Michel la ley de hierro de la oligarquía impide que realmente haya democracia interna en los partidos eso es imposible así que una vez aclarado esto vamos a continuar una vez habiendo hablado el día pasado de por qué impide el sistema proporcional la representación política de que los diputados son empleados de los partidos y que no representan a nadie en todo caso representan a los jefes de los partidos y no a los ciudadanos vamos a hablar cuál es la base para la representación política que es el distrito electoral sobre este tema Antonio García Trevijano dedica un capítulo además de dedicar bueno prácticamente a lo largo de toda su obra podemos ver que se refiere a la representación política a través del diputado de distrito pero hoy quería centrarme en qué es el distrito cómo se produce la representación en el distrito y entonces hay un capítulo de teoría pura de la reputación constitucional a la que García Trevijano le dedica bajo el nombre la monada republicana cómo es esa base esa unidad mínima de poder político que es el distrito electoral a la que García Trevijano le llama monada ahora veremos por qué así que Pedro eso me gustaría empezar por ahí por hablando de la monada republicana del distrito electoral en definitiva y de por qué es la unidad mínima de poder político vale bueno yo creo que como siempre poniendo ejemplos es como mejor se entienden las cosas comenzamos diciendo que la monada es la unidad política más pequeña que existe la unidad social más pequeña que existe que no admite otra división más sin perder su propia sustancia sin perder su propia sus propias características es el equivalente para que nos hagamos una idea a lo que es el átomo en la física o lo que es la célula en la biología es decir es la unidad colectiva de lo político que no admite otra división sin perder la pluralidad social propia de de un determinado grupo social ¿no? es lo que determina como digo la unidad mínima esto es la monada ¿no? y la monada además creo que es un concepto corrígeme si me equivoco Juanjo que utilizaba Leibniz ¿no? también precisamente las ciencias naturales y que se traslada por García Trevijano a las ciencias sociales en cuanto a esa unidad atómica ese átomo esa unidad básica de lo social con trascendencia en lo político que si se divide una vez pues pierde el significado social o de o político propiamente dicho ¿no? hay unidades más pequeñas sociales efectivamente como son el individuo o como son por ejemplo la familia pero no son unidades políticas completas en cuanto no recogen la pluralidad social es decir es como si dijéramos el ámbito social que recoge toda la pluralidad de la comunidad nacional a nivel pequeño y que otra división haría que se perdiera esa pluralidad por eso Antonio lo fijaba en torno a las cien mil personas porque por ejemplo es también ese número de cien mil el que sin perder la diversidad social tiene reflejo en otros ámbitos también de la vida social como por ejemplo el idioma se considera que un idioma tiene la consideración de tal en cuanto lo hablan también unas cien mil personas es decir es la unidad básica y la unidad la unidad la célula de lo político en definitiva eso es la moneda claro además ahora que dices Ayudesa o de la lengua me acuerdo que García de Vijano hablando de por qué había fijado aproximadamente el tamaño de la población del distrito electoral en unas cien mil habitantes y decía que pensó precisamente en eso que había leído en algún libro de antropología o de lingüística que para que una lengua sobreviva tiene que tener por lo menos cien mil habitantes o sea cien mil hablantes si tiene menos de cien mil hablantes esa lengua acaba desapareciendo y eso es la primera idea el primer dato que le llevó a fijar más o menos el tamaño óptimo del distrito electoral en cien mil habitantes que más o menos puede corresponder a unos setenta mil electores depende claro de la composición por edades de la población y además también tenía las referencias para fijar este tamaño en los distritos franceses y británicos que más o menos puedes encontrar a lo mejor un distrito británico de cincuenta mil habitantes de electores o habitantes pero bueno la mayoría suelen estar en torno a los a los cien mil porque claro todos estos distritos como has dicho no tienen que ser más o menos iguales pero la variable importante más importante que ese tamaño es que conserven la diversidad eso es dentro de lo que se pueda de la sociedad nacional o sea que abarque más o menos con ese tamaño el mayor número de sectores productivos posibles el mayor número de sectores sociales en definitiva porque eso es más apropiado para la representación política pero siempre que se cumplan el tamaño aproximado y que estén presentes todos los intereses posibles de la sociedad en el distrito puesto que lo consideramos la unidad indivisible más pequeña de poder político es un microcosmos electoral en definitiva claro por eso decía que García Trevijano decía que se consideraba el partido del enfoque aristotélico que consideraba como te has dicho a la familia la digamos la célula la unidad mínima de poder político y eso se ha considerado hasta el liberalismo por todos los pensadores que considero que el titular o la unidad más pequeña de poder político era el individuo y dejaba al individuo digamos solo ante el poder y claro el individuo que poder político tiene ninguno entonces así llegamos a considerar el distrito electoral con ese tamaño distritos pequeños como la unidad para la representación porque si el distrito es muy grande claro ya si tiene 5 millones pues ya no conoce a nadie a los candidatos es una en cambio en un distrito pequeño que se parece mucho al tamaño de un distrito de Madrid o de muchas poblaciones o a poblaciones medianas o a un grupo de poblaciones más pequeñas para que así se establezca la representación política mediante el vínculo de lealtad entre los electores y un candidato que es su vecino entonces Pedro como una vez que ya hemos delimitado el distrito que esto vamos a ver no tiene un nivel el tema del diseño del mapa de distritos es relevante pero no tiene digamos relevancia constitucional eso es una cosa para unas normas de rango más inferior pero que tienen que tener en cuenta todas estas características que hemos dicho y que no haya manipulación lo que ellos le llaman gerrymandering manipulación de los límites de los distritos para intereses electorales de los gobernantes no hay unas reglas muy claras de tamaño y de intereses presentes en el distrito y con participación de órganos técnicos de la administración con los datos para que no se pueda manipular los límites de los distritos aunque deben de ser flexibles pero siempre conservando estas dos variables fundamentales entonces una vez que tenemos el distrito Pedro como como es el funcionamiento de las elecciones como se como o sea quien se presenta las candidaturas hay requisitos para ser diputados los requisitos pues naturalmente son de residir en el distrito evidentemente y bueno pues ser mayor de edad y conseguir un número de avales suficientes en proporción a la población de electores del distrito que apoyen esa candidatura es muy importante decir que no tienen que ser candidatos de listas de partidos y no son candidaturas uninominales y cada una de ellos con su suplente esto fíjate lo que puede dar lugar puede lugar a que si los partidos son de la sociedad civil un propio partido haya candidatos que varios candidatos que opten por por ser representantes de un distrito y que sean del mismo partido y complican entre sí o directamente personas que no pertenecen a ningún distrito porque nosotros no estamos en contra de los partidos esto hay que recalcarlo lo que queremos que sean de la sociedad civil y y así es o sea las personas del mismo partido pueden competir por el mismo puesto eso es fundamental la elección sería primero sería una primera ronda y no obtenerse la mayoría absoluta entre todos los que se presenten habría una segunda vuelta para para eliminar así lo que se llama la paradoja de arro es decir la disolución del voto entre varias opciones de tal manera que quedarían dos y entre esas dos opciones entre esas dos candidaturas uninominales pues el que en segunda vuelta obtuviera ya la mayoría pues sería el que resultaría elegido representante de ese distrito vale entonces los candidatos que quieran presentarse se se tienen que conseguir un número de firmas que no tendría que ser muy grande un número de firmas digamos asequible para una persona individual que dentro de los límites de un distrito tan tan reducido pues puede poner un puesto en la calle una pequeña oficina y recaudar ahí las firmas que necesite que no sé si podrían ser no sé si hemos hablado de alguna vez 10.000 firmas 5.000 un número de firmas de ese tipo para que también desinventivar el que se presenta por por juego y y que realmente las candidaturas sean serias pero luego estos candidatos pueden presentar un partido o no los partidos son inevitables no son imprescindibles pero son inevitables porque son consecuencia de libertad de asociación y entonces muchos partidos pues querrán fichar al candidato pero no para que sea subempleado sino para ayudarle porque porque los los partidos en una democracia no tienen que ser grandes organizaciones burocráticas como son en la en el estado de partidos europeos tienen que ser agrupaciones de afines de personas afines a los candidatos para ayudarles en la campaña nada más no tiene por qué haber como como si fuera un ministerio como pasa aquí claro que es que es un órgano del estado el edificio del PP o del PSOE o de Podemos es más grande que el de muchos ministerios entonces forman parte de la administración eso es indefinable los partidos tienen como un Estados Unidos si date cuenta que por ejemplo ahora que los Estados Unidos allí partidos demócratas y republicanos desaparecen prácticamente entre elección y elección son únicamente plataformas como tú bien has dicho de de lanzamiento de de candidatos de hecho no es raro ver que algunos candidatos han pasado en representarse avalados por el partido demócrata y luego el republicano o algunos incluso por el partido libertario como es el caso de Ron Paul que fue candidato a la presidencia por el partido republicano y también lo fue por el partido libertario quiero decir que no es nada raro y no se ve como un transfugismo o como una falta claro ¿por qué? porque eso es muy importante la lealtad es al elector no es al partido entonces no se ve como extraño aquí sí que se vería como extraño porque como los partidos son estatales y los candidatos como tú bien has dicho solo representan al partido la lealtad es al partido no es al elector claro lo que pasa es que eso es muy difícil de concebir en Europa parece mentira cuando la gente sabe perfectamente que los partidos son un problema que generan corrupción los partidos del Estado me refiero si los partidos fueran en este ámbito de las elecciones que hablamos de distrito habría también grandes partidos pero bueno pero no podrían meter ahí la mano ¿por qué? porque ahora llegamos a otro punto esencial del distrito electoral que las campañas a diputado representante del distrito tienen que ser gratuitas por ley gratis ¿cómo sería esto Pedro? no solo eso sino que los propios medios de comunicación por el mero hecho de estos candidatos haber obtenido los avales de la ciudadanía suficientes estarían obligados a acceder a los espacios oportunos de manera gratuita y por igual a todos ellos por igual y de manera gratuita que bastante ya viven de la política el resto del año los medios de comunicación entonces durante campañas electorales estarían obligados a facilitar esos espacios precisos incluso los propios distritos o los ayuntamientos pertenecentes si fuera más de uno al distrito o las juntas municipales si fuera un distrito un ayuntamiento muy grande dividido en distritos las infraestructuras necesarias para que los candidatos puedan hacer su oferta electoral de manera absolutamente gratuita eso es fundamental claro porque eso garantiza la igualdad a la hora del acceso a esa función pública a esa función política claro y además puesto que las campañas son gratuitas cosa que es muy fácil porque en un distrito pequeño los locales públicos se ponen a disposición de los candidatos los medios de comunicación como has dicho tú y además eso puede dar perfectamente hacer posible que se prohíban las donaciones a los partidos y a los candidatos no hacen falta los partidos que existan tienen que estar financiados exclusivamente por la cuota de sus afiliados y todas las cuotas de los afiliados tiene que ser la misma para todos los afiliados ningún afiliado puede pagar más que otro y se prohíbe cualquier otro tipo de cuota o aportación con lo cual es facilísimo si hay un partido yo que sé de banqueros que serán muy pocos pero como serán ricos pues pueden poner una cuota muy alta para todos la misma claro y si es un partido dirigido a la población en general que más o menos es lo normal ahora bueno pues una cuota pequeña lógicamente que todo el mundo puede pagar pero todo solo se puede pagar esa cuota exacto y como no hay que y como las campañas electorales son gratis pues para qué quiere un partido tener más ingresos para nada bueno sería con lo cual está muy claro las campañas gratis los deslitos pequeños cualquier ciudadano lógicamente tiene que tener una mínima hombre tiene que ser alguien con cierto prestigio con cierta honradez honestidad personal para presentarse si no no va a votar al al golfo del barrio claro como pasa ahora tú no te acuerdas pero para que veas yo creo que Boris Johnson no sé si fue Boris Johnson cuando se presentó por distrito o no sé qué político era británico que se presentaban él no sé quién y el señor gallina o algo así que era un señor que se quedaba vestido como de pollo o algo así y se presentaba también a las elecciones y veías a Boris Johnson al partido y veías a un señor vestido de la gallina caponata al lado y el tío pues se presentaba ahí a un debate electoral vestido de la gallina caponata o lo que fuera ¿sabes? entonces quiero decir que a ver para que veas hasta qué punto la igualdad de los candidatos que se tiene que respetar para que de verdad sean elecciones a representantes ¿no? Efectivamente es que es que es tan lógico es tan normal que la relación entre el diputado de distrito y su distrito porque representa a todo el distrito a los que no han votado también representa a todos porque la mayoría absoluta del distrito lo elige a él y entonces ya no representa solo a sus votantes por supuesto representa al distrito electoral a todo el distrito y solo al distrito porque cuando hay libertad política y hay representación política pues abstenerse no significa nada simplemente pues es una abstención en un ambiente de libertad no es como la abstención que practicamos ahora aquí en un ambiente de oligarquía como abstención activa contra el régimen representa a todo el distrito y está ligado por una relación de lealtad con su distrito de forma que el programa político que ha propuesto tiene que cumplirlo al pie de la letra sin que se le consienta la más mínima mentira de propaganda nada por eso ahí llegamos a una característica muy importante del distrito electoral del mandato de representación entre el diputado y su distrito y su distrito que tiene que ser imperativo un mandato imperativo ¿qué significa esto? Pedro Hombre, imperativo es que es obligatorio naturalmente y además implica la revocación que es lo más importante de todo porque sí que es verdad cuando muchas veces se dice que el núcleo la piedra de toque de la democracia no está tanto en la elección sino en la revocación es decir la capacidad de revocar el mandato a ese representante de distrito sin necesidad de esperar el tiempo de su mandato o que se convoquen legislativas en todo el territorio nacional sino que en cualquier momento pues puede ser revocado ese mandato y eso en cuanto a la revocación y luego en cuanto al ejercicio del propio mandato imperativo la obligatoriedad del representante del distrito de tener abierto lo que por ejemplo creo que en Estados Unidos denominan oficina del representante que no es sino pues un una lo que su nombre indica una instancia física donde cualquier persona del distrito se puede dirigir a su representante para trasladarle sus demandas y que este le lleve a su vez a esa cámara de representantes que es el instituto del verdadero poder legislativo de la nación eso es fundamental y eso es lo que significa el mandato imperativo la obligatoriedad de por el principio seguir las instrucciones del mandato del mandato de sus electores bajo la pena de ser revocado y además se te le corran a gorrazos físicamente a través de la propia oficina del representante entonces para ejercer esta revocación en el caso en que el diputado falte a la lealtad con su distrito que incumpla cualquier parte de su programa electoral tiene que existir en esa oficina electoral que está dirigida por el suplente ahora hablaremos del suplente además del suplente que va en el número 2 en la papeleta de candidato va además lleva un suplente y ese suplente estará por una parte aunque sean del mismo partido sean amigos estará deseando que quiten al diputado porque es natural en muchas casas para ponerse él eso es natural porque es así y los políticos y también serían políticos no estamos dando que porque haya democracia no efectivamente entonces para establecer unas instituciones y un sistema inteligente que prevea estas situaciones pues tiene que existir una delegación de electores en ese distrito electoral además de la oficina electoral una delegación de electores dentro de esa oficina para estudiar las denuncias de incumplimiento del diputado hay otra cosa antes de que se nos olvide también muy importante que es que el sueldo del representante del distrito lo paga el distrito eso es es algo fundamental y que igualmente garantiza ese mandato imperativo es decir quien paga el sueldo del político del representante no es una ley que abarca a todos los miembros de la cámara sino que esa función resulta retribuida por su propio por su propio sus mandantes quienes quienes le van a pagar de la manera que un justiciable paga a su procurador exactamente para que la represente en los tribunales esto es así entonces claro dentro de las propuestas de cada candidato a ser diputado de un distrito naturalmente tiene que incluir lo que quiere cobrar o lo que va a cobrar y es una cuestión que también valorarán de la manera que corresponda a los propios electores claro por supuesto los gastos de esa oficina electoral de distrito que las podemos ver en internet muchas fotos son típicas pequeñas oficinitas como tiendecitas en Inglaterra en Estados Unidos en Canadá y en este generalmente en países del ámbito anglosajón pues en esa oficinita tiene que recibir el diputado a cualquiera de los habitantes de su distrito y el suplente también tiene que estar controlando lo que hace el diputado y administrando la oficina y por supuesto financiada por el distrito que si el diputado quiere a mí me tendréis que pagar 100.000 euros al año bueno pues ya sabe que a cada habitante del distrito le va a tocar un euro al año para mantener al diputado bueno pues como dicen ahora parece sostenible financieramente correcto y nada pues ya para para acabar estas una vez que que el que el diputado del distrito hubiera traicionado una parte de su programa electoral y hubiera sido revocado por sus electores del distrito que pasaría que hay dos posibilidades que el diputado para el cual se solicita la revocación de su mandato esté de acuerdo y se allane o no esté de acuerdo y entonces tendría que haber un control judicial ¿no Pedro? si así es un control judicial es lo que habría quedando de interino como dices tú el suplente eso es bastante común pero quiero decirte que ya sería bastante grave que esto se planteara con la mayoría suficientemente dentro de un distrito es que vuelvo al ejemplo que a veces pongo que es de las comunidades de propietarios todos se tienen que imaginar que pasaría una comunidad de propietarios si por ejemplo la mitad o más de la mitad de los propietarios no estuviera de acuerdo con el señor presidente de la comunidad ese señor salía de ahí pero vamos echando mistos pues esto es lo que tenemos que darnos cuenta porque es la cercanía de la representación sobre la que gravita todo este asunto de la misma manera todos sentimos mucho más cerca la capacidad de exigir respecto a los derechos que nos están más pegados a nosotros de la misma manera que cuando hacemos mucha gente no le fastidia o no siente con que un político a día de hoy haga un desfalco de miles de o de cientos de millones de euros y sin embargo sí que se molesta cuando está en la cola del pan y alguien se le cuela eso sí que le causa pues un enfado terrible pues esto es lo que pasaría un poco y cómo vendría a funcionar y el efecto que tendría el representante de distrito si realmente pues se implantara este sistema Exactamente yo creo que que vamos a dejarlo aquí porque yo creo que hemos definido bastante brevemente y claramente lo que es la representación política a través del distrito electoral entonces una vez que el diputado es elegido lo que queda claro es que representa exclusivamente al distrito esto lo digo como introducción al capítulo siguiente que vamos a dedicarlo a la cámara de representantes ya a la cámara de diputados a la asamblea nacional pero como introducción a esto me gustaría que nos explicaras Pedro que el diputado representa solo al distrito porque ha habido otros enfoques pero no nos parecen correctos No, esto creo que lo comentábamos también en el anterior problema el giro que tiene lugar con la revolución francesa en la que ya pues Montesquieu estaba de modé y las ideas de Rousseau eran la moda política de la época esa serie de Rousseau que la lleva a la práctica es el Abate Sieyes en concreto quien pues como decíamos también a lo mejor por la cuestión religiosa algo tiene que ver porque es un poco parecido a la transubstanciación ¿no? de la misa en el que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Barat Sieyes es el que introduce ese artificio por el cual el diputado de distrito entonces diputado de distrito elegido para la asamblea nacional por arte también casi mágico con la misma filosofía religiosa pasa de ser representante del distrito para por arte de Birli Birloque transformarse en representante de toda la nación y a partir de ahí todo es en la historia de la política y de lo político cuesta abajo y corrido hasta lo que llega ahora muy bien Pedro pues entonces en el próximo programa hablaremos de exclusivamente lo dedicaremos a hablar de la cámara de representantes de la asamblea nacional de diputados perfecto pues muchísimas gracias por tu colaboración a ti nos vemos en el próximo programa y a los oyentes muchas gracias por seguir este programa de Libertad Constituyente Televisión y hasta el próximo programa un abrazo amigos